Fórmula M se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México para impartir clases de manejo a cerca de 2100 mujeres en una de las pistas de carreras más importantes del mundo. Este es el único evento, por lo menos a nivel América, que sabemos que hay solo para mujeres en un autódromo de Fórmula 1. Es un mito que las mujeres manejen peor. De hecho, hay estadísticas que demuestran que el índice de accidentes por las asociaciones de seguros es mucho menor en mujeres que en hombres, sobre todo en los accidentes fatales. Este evento de verdad es que es increíble. Majo Rodríguez, piloto mexicana de 24 años con 11 de trayectoria, ofreció una clase teórica a las asistentes y después pusimos manos a la obra. Manos siempre en 3 y 9 y solo vas a hacer este movimiento. Es muy difícil enseñar algo que tú lo haces ya casi casi por instinto, ¿no? O sea, que ya naturalmente te sale, que la persona que va a conducir se sienta tranquila, con confianza y pues yo creo que esto es mucho de nosotros mismos, o sea, barreras mentales que nosotros tenemos, los límites que nosotros mismos nos vamos poniendo, que a la vez nosotros tenemos que combatirlos. Mateo García, de 6 años, conocido como Baby Driver, nos hizo una recomendación. Que sean muy responsables, que no vayan en el teléfono contestando o algo así, y que no vayan de fiesta. Súper concentradas porque no se distraigan porque lo que pasa al frente tienen que irlo viendo. Una vez colocado el cinturón de seguridad, tenemos que ajustar. Damos las recomendaciones de conducción en carretera para que se sientan seguras. Las mujeres naturalmente somos como más aplicadas en el tema de seguir instrucciones, de respetar las reglas en comparación a veces a los hombres que son un poco más audaces. ¿Y qué piensan ellas del refrán que versa? ¿Mujer al volante, peligro constante? Claro que no. Mira, la realidad de las cosas es que ese es un mito, ¿no? O sea, yo creo que tenemos toda la capacidad para manejar, y muchas más, hay veces muchas más que algún caballero. No, no lo creo, no lo creo, en lo absoluto. Así como nos enseñan a manejar correctamente, también nos enseñan a cuidar nuestro automóvil. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Hoy Día, Noticias Telemundo.